Bienvenida a esta oración, meditación en la que vamos a poner toda nuestra intención para ser iluminados durante los momentos de enojo Soy la doctora Elena Aguilar Sánchez y mi intención en esta oración, en este momento es que tú puedas utilizar esta herramienta en momentos en los que ya se ha desencadenado tu enojo pero alcanzas a darte cuenta de que necesitas encauzar esta energía y que necesitas la intervención de Dios para actuar diferente porque cuando actuamos de manera inconsciente la ira, el enojo, la rabia nos llevan a actuar violentamente y cuando no la expresamos, esa ira se va hacia adentro ese enojo nos consume porque es violencia que se va hacia nosotros Tú puedes poner tu intención en estos momentos Te voy a pedir que en estos momentos hagas una buena respiración profunda en la postura de sentado con la columna bien derecha la cabeza como si quisieras tocar el cielo muy derecha tus manos en postura de oración llevándolas al pecho haces una nueva inspiración profunda llevas tus ojos hacia el cielo, hacia arriba, hacia el entrecejo pides ayuda divina, la intervención de Dios bajas tu mirada hacia la parte más inferior como si quisieras escanear todo tu cuerpo hacia la tierra cuando uno está molesto es muy probable que la respiración esté acelerada así que con esto va a ir mejorando vuelves a subir, vuelves a subir tu mirada desde la tierra desde el centro de la tierra hacia arriba sacando tu respiración lo más despacio que puedas lleva tu mirada hacia el corazón ahí donde están tocando tus manos, tus pulgares en medio de tu corazón y si estás muy enojado o enojada es probable que estés respirando rápido con fuerza simplemente date cuenta y procura ir disminuyendo la respiración alargando la respiración tanto la inspiración como la inspiración empecemos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos y guárdanos de todo mal Señor en estos momentos que estoy atravesando por una situación externa que está haciendo reaccionar en mí algo que no puedo contener que me genera frustración rabia, enojo, coraje necesidad de desquite todas esas cosas que son tan intensas dentro de mí hay algo afuera que yo considero que me ha hecho reaccionar así ayúdame a entender y a ver con tu sabiduría con tu amor con tu paciencia con tu comprensión con tus ojos Señor que soy yo la que reacciono con enojo con rabia con tensión con ganas de de volver la misma agresión que siento que soy yo quien reacciono así ante eso que sucede afuera porque al entender que soy yo quien reacciona así puedo entender que soy yo quien puede cambiar lo que estoy sintiendo con tu ayuda ayúdame a entender que yo reacciono así quizá porque en algún momento de mi vida tuve miedo ante una situación similar y para protegerme aprendí a defenderme con enojo con rabia y con desquite pero que el día de hoy puedo aprender a regular eso y yo te ofrezco Señor aquí en esta canasta que voy a poner en frente de mí en frente de mi corazón voy a imaginar una canasta en la que voy a poner la situación las personas la persona o la el estímulo y todas mis emociones todo ese coraje todo ese ira toda esa rabia todo ese miedo de si no hago algo ahora va a ser peor y tengo que protegerme de esa desesperación de esa sensación de injusticia esa necesidad de defenderme esa necesidad de desquite de venganza de odio o rencor de tensión de ganas de morder de golpear todo eso que se genera cuando me enojo en estos momentos o en otros todo eso lo voy poniendo en esa canasta está en frente de mí de mi corazón porque quiero ofrecértelo Señor para que tú lo transformes porque en estos momentos yo no puedo humildemente con todo mi corazón te pido ayuda para que me ayudes a transformar esto con ahí todos esos sentimientos encontrados dolores chantos sensación de aplastamiento injusticia diferencia sed de venganza desquite que sientan lo que yo siento ira enojo berrinche cólera pueden parecer cosas pueden parecer colores desagradables pueden parecer fuego pueden parecer un cohete a la luna pueden parecer lo que sea ponlo en esa canasta y respira profundo esa canasta va a subir hacia el elevador un elevador imaginario que vas a guiar con tus ojos hacia arriba hacia el entrecejo hacia el cielo hacia arriba de tu cabeza a la de tres conmigo una respira profundamente dos respira profundamente tres lleva esa canasta con la inspiración hacia arriba 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 sosténla ahí sostén tu respiración sosténla imagina que esa canasta está yéndose hacia el cielo hacia el cielo hacia el cielo respira pero mantén tu mirada hacia arriba ofrece aquí con tu mirada hacia arriba tus manos en el corazón tu canasta bien ofrecida hacia el cielo pide Dios ayúdame a transformar todas estas emociones para que yo aprenda de ellas lo que es necesario hasta donde realmente tengo que defenderme hasta donde tengo que aprender la paciencia hasta donde tengo que aprender a confiar más en ti y en la vida y no tener tanto miedo hasta donde tengo que aprender a poner límites sanos hasta donde tengo que aprender todo eso que necesito para regular mejor esta emoción sin que me haga daño y sin que violente hacia afuera los demás ni a mí misma te pido con todo mi corazón que tú lo transformes pide a tu sabiduría superior a tu sabiduría universal a la sabiduría infinita que también existe en ti y que viene en tu ayuda pide que lo transforme observa como allá arriba donde está tu canasta hay mucha luz tú no sabes qué está pasando con eso sigue con tus ojos hacia arriba y respira calmadamente o lo más calmado posible esa canasta se está llenando de luz y está iluminando todo eso que ya dejó de ser necesario para ti lo va transformando en sabiduría en aprendizaje en recursos para ti vas a respirar profundamente tres veces tú sigues con tu mirada hacia arriba no sabes cómo va a descender esa canasta pero va a descender iluminada segunda respiración profunda vuelve a inspirar profundamente y con la inspiración vas bajando muy despacio esa canasta despacio 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 y la llevas más abajo más abajo hasta la tierra hasta tus pies y hasta el centro de la tierra síguelo con tus ojos mirando hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo deja que tus ojos se muevan dentro de las órbitas como si estuvieran parpadeando o moviéndose libremente o moviéndose de un lado al otro llevando tu mirada hacia abajo hacia abajo hacia abajo mientras estás parpadeando tu sabiduría universal y el amor infinito de Dios van sanando inconscientemente esas heridas de tu infancia en las que aprendiste a reaccionar violentamente con mucho enojo entendiendo que enojarse es completamente normal es una emoción protectora pero a veces fue exagerada a veces fue copiada porque así respondían tus padres o alguien a quien no observaste en tu infancia no es tuyo la capacidad de enojarse es protectora y está bien enojarse en la justa medida en el momento correcto por la situación adecuada y justa para actuar en consecuencia poniendo límites sanos siendo firme teniendo perseverancia entendiendo que eres valioso entendiendo que vales y que estás acompañada por la fuerza del universo valioso valiosa acompañado acompañada no importa el alma no tiene sexo pero el alma es más fuerte el espíritu es poderoso tu espíritu es poderoso y vas entendiendo también que hay muchas cosas que nos daban miedo que tu enojo salía a protegerte pero que también a veces ese miedo era exagerado por lo tanto tu miedo era exagerado pero ahora se está sanando con toda esa luz que está haciendo que tú percibas de manera diferente ese pasado y que va corrigiendo las memorias antiguas profundas en tu inconsciente y que va sanando las heridas emocionales de esa niña o niño que eras te va reconectando con el amor con la paciencia con la verdad la verdad de que eres un espíritu que proviene de Dios y que tiene toda la fuerza del universo para seguir adelante con más sabiduría con un aprendizaje profundo y real a lo que esta experiencia te quiere mostrar a la que tú puedes modular tu enojo y quedarte con el enojo suficiente para comunicar mejor para establecer límites más claros para expresar lo que sientes porque tienes derecho para pedir justamente lo que necesitas para comunicar mejor contigo y con los demás para crear un mundo más justo y para tener toda la energía para hacer los cambios convenientes es una inspiración profunda lleva tu mirada a tu corazón de nuevo y simplemente quédate a sentir aquí quédate a sentir quédate a sentir simplemente si existe aún el ojo y observa cómo se va transformando tú eres responsable de tu reacción los demás afuera de ti van a actuar como pueden pero tú si puedes modular tu enojo para que ya no te lastime para que ya no sea agresivo hacia los demás para que ya no sea violento ni contigo ni con los demás pero si te proteja y si te ayuda a establecer límites claros sanos convenientes y justos y si te de la fuerza para decir no cuando tengas que decir no para ser tú para ser libre y sentir fuerza interior te acompaño con un minuto de mi silencio mientras tú vas observando la que tu sabiduría interna esa sabiduría universal que habita en ti y en tu corazón van haciendo para estar transformando útilmente esta energía que había surgido en ti y que se está modulando adecuadamente y de la mejor manera para ti un minuto a partir de ahora de ahora a partir de ahora de ahora de ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una energía muy intensa de mucho movimiento. Así que te recomiendo que después de que escuches esta oración, vayas y hagas ejercicio. Que te pongas en movimiento, que camines, que salgas, que te muevas. Para que expreses de manera protegida y saques, proceses y transformes esa energía que está en ti. Mientras Dios y la sabiduría universal que actúa en tu corazón van acomodando las cosas. Para que tú vayas creciendo en todos los sentidos. Físicamente, emocionalmente, intelectualmente y sobre todo espiritualmente. Haz una inspiración profunda. Demos gracias profundamente al universo, a Dios que te escucha en todo momento. Aunque a veces tengas muchas emociones confusas y revueltas. Eso no significa que Dios no está contigo. Al contrario, siempre te sostiene especialmente en estos momentos. Haz una inspiración profunda, da las gracias nuevamente, nuevamente gracias, tres veces gracias, 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 gracias. Aunque en estos momentos no entienda. Sellamos esta oración en fe, confianza, verdad. Porque el universo te escucha. Puedes abrir tus ojos. Respira nuevamente, profundamente. Y con mucha energía, ve a continuar esas actividades que tienes. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oración. En otra meditación o en otra sesión de hipnosis. Soy la doctora Elena Aguilar Sánchez. Nos vemos. Chao. Que Dios te bendiga. Gracias. Chao.